La Comisión de la Verdad nos ha mostrado el país por primera vez. Comprometida a continuar con el esclarecimiento de la verdad, la convivencia para la no repetición de la violencia y la guerra. Hemos de vencer la incertidumbre y los fanatismos, desde el amor, la solidaridad, el perdón, el reconocimiento de la diversidad, hasta que la dignidad se haga costumbre, sembrar los acuerdos de paz, comunicación libre de violencia. Gracias.